Haremos inicio a este final de claustro de la quinta generación del capítulo musical de verano. Primero que nada agradezco a todos los padres, familia, que creen como cada año en este proyecto, este momento musical, como ya había comentado, hoy estamos en la quinta edición y que hay para irnos para disfrutar este recital, donde pueden apreciar que nos hicimos trabajar a lo largo de estos días, como siempre son unos días llenos de actividades recreativas, desde luego de musicales, convivencia. Creemos que este lugar, además de establecer las capacidades artísticas y de interpretación, también es un lugar para convivir, desarrollarse las capacidades personales y emocionales. Entonces tenemos que este lugar no solamente acerca de música, es algo más allá de la música. Entonces con este elemento vamos a dar inicio al gestante de clausura y quiero llamar por favor a la primera persona que me pasará a actuar el día de hoy, que es Luna Inuel Ortega Hernández. Aplausos 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 A continuación Barroque, Barroque and Roll de Gerson José Jiménez Jairz Aplausos 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 Amén. Gracias. 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 Gracias.